Me apachequé porquería Y la ha de tener rosadita Bueno, lo haré a la antigüita Música, por favor En caso de que no los vea Buenos días, buenas tardes y buenas noches Lo podía matar Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Me corro Música, por favor Música, por favor Música, por favor Padre nuestro, tú que estás En los que aman la... Hasta la próxima Música, por favor Música, por favor Música, por favor Bruh, 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 bruh ¡Eres un reverendo pendejo! Me corro AAAAAAH Tus últimas palabras, Snapchat DOS PALABRAAS LIKE A ARM BOY Observate cacarota Eres todo un fornicador MAMA FUEVO Quiero semen CERRE EL ORTO CERRE EL ORTO Si ganamos esta voy a saltarme en tu cara ACIÓN TURBO AHHHH ME DOCEAN ¿Acaso no lo viste venir? OHH MARIJUAS AHHHH OHH MARIJUAS OHH MARIJUAS AHHHH 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 NO PASO NI UN MINUTO WEY OSE MAMES ESPERATE AHHHH BUENAS CON TODO RESPETO CARNALITO CHINGAS A TU MADRE WEY COI 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 AMARILLO AMARILLO PLATANO abstraction FRANCESCO VIRGRRIRIRIRIRIIIIIIIIIIII Me vengo Cuanto mas arrugada la pasa Es la azul de la fruta Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga